En el marco de la celebración del Mes de los Océanos, la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Marítima Internacional de Panamá organizó la décima Feria del Mar. La feria fue inaugurada por el rector de la OMIP, ingeniero Alada Rodríguez Díaz, en compañía del director del IFARU, el subamministrador del ARAT y la decana encargada de la Facultad de Ciencias del Mar, Beatriz Medina, en medio de la multitudinaria presencia de estudiantes de escuelas públicas y particulares, docentes e invitados especiales. Tenemos 10 años haciendo esta feria con el compromiso de educar y enseñarles a nuestros estudiantes y a la comunidad la importancia de los océanos, el porqué debemos conservarlos, protegerlos y dejar un legado a nuestras futuras generaciones. La Universidad Marítima realiza todas las actividades asociadas con nosotros, están directamente relacionadas con los océanos, por lo tanto, estamos comprometidos con la misma. Además, el encuentro busca destacar la importancia de la preservación, la conservación y el uso sostenible de los recursos marinos y costeros y advertir del peligro que representa la contaminación para los ecosistemas y especies marinas. El tema de este año, del mes de los océanos, como podemos observar, pues es océano sin plástico, un futuro mejor. Y cuando se planteó el tema, venía muy amarrado a todo este cambio que está sufriendo el país relativo, un cambio positivo que está sufriendo en cuanto al manejo del plástico, al uso y la prohibición de bolsas plásticas en nuestro país. El rector Alada Rodríguez Díaz dijo sentirse muy orgulloso del trabajo que se realiza en la UMEP para lograr que la población en general se comprometa por la misión medioambiental de conservar y preservar los recursos marinos y elevar la conciencia ambiental. Bueno, gracias, felicidades a la Facultad de Biología Marina. Para mí es realmente un orgullo, un placer saber que están ustedes trabajando de una manera continua. Los asistentes se deleitaron con diversas presentaciones. Todo le gustó la feria, también tuvimos la participación de cadetes del tercer año de Administración Marítima y Portuaria, que estuvieron hablando sobre hidrocarburos y el problema de los plásticos en nuestros océanos, cuál es el peligro que hay para nuestras especies. Y también se dieron mucho aporte de los que hablaron también de la parte de pesca deportiva. La feria, coordinada por estudiantes de tercer año de la carrera de Biología Marina, propone elevar la conciencia ambiental y sensibilizar a la sociedad panameña sobre la necesidad de conservar los ecosistemas oceánicos. Nosotros como Universidad Marítima estamos representados en el Comité del Mes de los Océanos por la Facultad de Ciencias del Mar, así que en conjunto con el Comité del Mes de los Océanos, pues, se trabajó en equipo para que esta feria, pues, fuera un éxito. Tuvimos la participación de un sinnúmero de entidades gubernamentales. En Panamá se celebra todos los años en el mes de septiembre, el Mes de los Océanos. La feria se realiza para concientizar y promover en la población joven la importancia de la protección y conservación de los recursos marinos y costeros, los océanos y sus ecosistemas.